Hoy tenemos una ley para partir. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy, 360, porque estará con nosotros esta noche el candidato del Centro Democrático a la presidencia, Oscar Iván Zuluaga, el hombre que busca vencer al presidente candidato Juan Manuel Santos en la segunda vuelta este próximo domingo 15 de junio. Durante 60 minutos, Oscar Iván Zuluaga estará respondiendo preguntas de todo tipo acerca de su propuesta de gobierno, los escándalos que han enmarcado la contienda electoral, su rivalidad en recientes debates con el presidente Santos, tratados de libre comercio, proceso de paz y mucho, mucho más. Hoy, Oscar Iván Zuluaga habla en 360 y no se muevan, que ya en segundos empezamos de inmediato con todo el panorama de esta larga conversación. Y qué placer dar la bienvenida hoy en 360 al candidato Oscar Iván Zuluaga y también a mis compañeros de SED hoy, la periodista Natalia Orozco y a Julio de la Rú. Bienvenidos, Natalia, gracias, y por supuesto, qué placer tenerlo esta noche en el programa. Hassan, buenas noches, muchas gracias, saludo a Natalia, a Julio, a toda la teleaudiencia en Colombia que nos ve. Muchas gracias por este espacio, esta invitación y complacido de estar presente para que hablemos de todos los temas de interés para los colombianos. Hay muchos temas y pues quiero empezar por dar la bienvenida, Natalia, también gracias por aceptar esta invitación. Y muy bien, ya hemos compartido este SED antes. Nos complace mucho tener al doctor Oscar Iván Zuluaga esta noche. Mire, empezando por los temas puntuales de agenda, porque vamos a tener y abarcar muchos temas. No quisiera dejar pasar de lado algo trascendental que ha pasado, y es el comunicado del gobierno de entablar diálogos nuevamente con el ELN, es decir, un proceso de paz con el ELN. ¿Usted cómo ve ese paso que se acaba de dar? Yo creo que es una señal de cómo politizar un tema que para todos los colombianos es definitivo. Hacer un anuncio a escasos días de la elección presidencial del resultado de la segunda vuelta genera muchas dudas sobre el afán del gobierno en tratar de utilizar la paz como un instrumento de política para buscar una reelección. Y eso me parece que es un camino equivocado, es un mal precedente, es un mal precedente porque la paz nos pertenece a todos. Y la paz no se puede utilizar con fines electorales. Y bueno, yo he dicho, estoy de acuerdo con buscar una paz negociada, pero con condiciones. Independientemente de quién sea el que esté al margen de la ley, sea las FARC, sea el ELN, me imagino que va a ser un proceso similar al que han planteado con las FARC, lo cual me parece un error para el país y para la sociedad. El Ejército de Liberación Nacional es una guerrilla que está mucho más debilitada, desarticulada. ¿Cómo sentarla a la mesa y no exigirle que nuevamente cese toda acción criminal? Yo lamento que se utilice la paz, que es un propósito de todos los colombianos, de una manera tan burda, para hacer políticas, casos, días, lo que genera el afán, el desespero del gobierno y cómo el gobierno sí ha querido utilizar la paz con fines electorales. De todas maneras, doctor Oscar Iván Zuluaga, si en su gobierno, si se necesitara hablar con el ELN, hay una serie de países que ya se han ofrecido como garantes, incluso yo hablo de Brasil como un país que posiblemente pueda hacerse... ¿Usted continuaría con eso? ¿Haría cambios? ¿Buscaría que no fueran esos los países garantes? ¿Cómo lo manejaría usted? Lo primero es, como lo planteamos en el tema de las FARC, revisar qué es lo que han acordado. Y eso permite establecer una hoja de ruta, pero siempre sobre una base. Para nosotros, la búsqueda de una paz negociada tiene que partir de condiciones. Porque es lo único que garantiza que es una paz basada en la justicia, que para nosotros es el tema esencial en la búsqueda de una paz negociada. Candidato, las condiciones son de parte y parte, como en toda negociación. Muy claramente, ¿cuáles son esas tres condiciones inamovibles que usted le impondría el 7 de agosto a las FARC, si queda elegida? He hablado, Natalia, de cinco. La primera es que tiene que suspender el reclutamiento de niños. La segunda, las minas antipersona. La tercera, los ataques a la población civil. La cuarta, el asesinato a sangre fría de nuestros soldados y policías. Y la quinta, el ataque a la infraestructura del país. ¿Qué pasa si esas condiciones no se cumplen de manera automática? Nosotros planteamos en el acuerdo con la doctora Marta Lucía Ramírez, en representación del Partido Conservador, dar un tiempo prudencial. Establecimos un mes para que las FARC decida, si está dispuesta, a aceptar esas condiciones para continuar la búsqueda de una paz negociada. Hemos dicho que tienen que ser plazos definidos, acotados, con verificación, que le den la creibilidad al proceso ante los ciudadanos y ante los colombianos, y permita establecer un horizonte cierto en la búsqueda de esa paz negociada. ¿Qué puede pasar con esos frentes que ya se han comenzado a dejar ver que no estarían de acuerdo con lo que se está negociando en La Habana y estarían al margen de lo que se está dialogando? ¿Qué hacer con esos frentes que siguen operando de alguna forma, que siguen haciendo atentados, terrorismo? ¿Qué hacer con ellos? Yo diría que esos frentes son los que más involucrados están en el tema del narcotráfico. La información que se conoce es que cerca de 16 frentes al menos controlan los laboratorios. Y esos frentes son los que garantizan los recursos para poder financiar ese aparato terrorista que son las FARC en su alianza y en el cultivo del narcotráfico. Luego, ahí hay un tema muy delicado, por eso yo no sé cuál es el alcance del punto en materia de narcotráfico. Si realmente está sobre la mesa el desmonte de esos laboratorios, si está sobre la mesa el tema de los recursos económicos en los cuales han financiado toda esta actividad terrorista contra los colombianos de bien. Por eso la necesidad de conocer con mucho detalle realmente qué es lo que han acordado y qué es lo que ha hablado el gobierno. Un tema puntual ahí, porque vamos a empezar también en un momento, Julio y Natalia, a ver preguntas que han enviado nuestros televidentes y también algunos directores de medios y generadores de opinión. Pero mire, hablando de las FARC y de la Habana, el tema de las víctimas, ese reconocimiento que acaba de hacer las FARC, y sobre todo cuando hay ya más de un tercer punto avanzado, como lo plantea el gobierno, ¿usted cree que hay que seguir en esa hoja de ruta cuando ya está tan avanzado y le crea las FARC con el tema de las víctimas? Mire, yo hago la siguiente reflexión sobre ese tema que es muy importante. Primero, el tema principal es que las FARC son el principal victimario y tienen que reconocerlo. ¿Cómo se va a hablar de víctimas si no se reconocen como el principal, el gran victimario? Segundo, ¿qué pasa con la plata del narcotráfico y del secuestro? ¿No es esa entonces la fuente para reparar a las víctimas? Tercero, si realmente hay un compromiso para poder respetar a las víctimas, claramente tienen que suspender todo acto terrorista, porque es que sus acciones terroristas lo que generan son más víctimas, y en eso tiene que haber una exigencia clara si es que realmente vamos a hablar del tema de las víctimas como debe ser a partir de ese hecho. Candidato, es cierto que las FARC ha hecho derramar muchísima sangre a los colombianos en los últimos años y en las últimas décadas, pero la historia tiene un conflicto, y ese conflicto hace también que las élites, los partidos políticos, los grupos económicos, hayan financiado grupos paramilitares que también han sido grandes victimarios. ¿Usted cree que el camino a la paz es decir, estos son los principales, estos son en segundo término, un victimario es un victimario? ¿O usted cree que hay victimarios matar un campesino o diez hace diferente a un paramilitar o a un guerrero? Son igual, igual de victimarios. ¿Y no los paramilitares? Iguales, los paramilitares porque con la ley de justicia y paz se produjo su desmonte. Y los liberales y conservadores que en el 48 atacaban a poblaciones enteras, a pueblos liberales, a pueblos contrincantes que hacían el corte de corbata, ellos no son también victimarios. Pero eso es una historia de la violencia, pero si uno refiere a lo que ha sido las FARC, en los últimos 20, 30 años, pues ellos y los paramilitares han sido los grandes victimarios de la sociedad colombiana. Ah, cambiamos, también los paramilitares entonces. Pero los paramilitares ya tienen un proceso que fue el de justicia y paz. Están en la cárcel, otros están extraditados, se produjo su desmovilización, su entrega de armas. Es un proceso que se dio. Ahora se está hablando de un proceso con las FARC. Y por eso yo hago esa reflexión referente a lo que debe ser ese proceso con las FARC, cuando se piensa en el tema de víctimas. Hay un tema, Julio, y le tiene la palabra y también quiero que empecemos a ver esas preguntas de los televidentes. Regáleme un instante, porque es que los colombianos vamos a tener que acostumbrar a ver a estos líderes de las FARC sentados en curunes en el Congreso, en los consejos municipales, en las asambleas departamentales. ¿Cuál ha sido mi propuesta y cuál es mi propósito en esa materia? Yo estoy de acuerdo que un guerrillero raso, que ha portado un arma, que ha portado un uniforme, tenga actividad política, pueda ser elegible. No en condiciones especiales, sino que se someta a un proceso de elección. Pero, quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, no pueden ser elegibles. No pueden llegar al Congreso. Ahí hay una diferencia muy clara. Y para nosotros esa es una premisa esencial. Porque es que el daño que le han hecho a la sociedad es muy grande. Y tienen que pagar por ese daño que le han hecho a la sociedad. Y una de las formas de pagar es, no pueden ser elegibles. Y como yo le he dicho, estoy de acuerdo con penas menores. Un cabecilla de las FARC tendría que pagar 60 años de cárcel. Y en áreas de la paz, yo estoy de acuerdo que pague 6 años. Pero que pague cárcel. Para que realmente pueda haber una señal ante la sociedad. Y que realmente no solo... El espacio en el Congreso se debe ganar, no se debe regalar. Porque en áreas de una negociación pueden regalar los espacios. Colombia tiene una democracia abierta. Yo no creo que el proceso de la búsqueda de una paz negociada signifique regalar curules. Me parece que ese no es el propósito. Desde el Nuevo Siglo también, Alberto Abello, editor general del Nuevo Siglo, tiene una pregunta para usted. Veámosla de inmediato. Bueno, yo quisiera, después de todos estos debates y toda esta larga campaña presidencial e intensa que hemos tenido, me gustaría preguntarle a los candidatos qué van a hacer para recuperar la periferia del país, en donde no hay presencia del Estado, donde la situación es muy difícil en lo económico, en lo social, en lo político, donde hay prevalencia de los grupos subversivos de distinta índole, porque ahí está el futuro de Colombia. Y también, si esas zonas no se recuperan, la paz no va a lograr echar raíces en el país. Esa es una reflexión muy importante, la que hace el doctor Alberto Abello. Y, por ejemplo, uno podría hablar de algunas zonas. El tema del Pacífico. Allí hay un problema muy serio que el país tiene que atender y resolver. Otra zona como la del Catatumbo, donde históricamente no se ha podido crear las condiciones para un verdadero desarrollo económico y social. Sin lugar a dudas, que el Estado tiene que revisar seriamente cuál es su papel para poder garantizar una presencia efectiva. Un plan de choque, realmente de ejecución, que permita a los pobladores, a los ciudadanos, sentir una presencia del Estado. No solamente una presencia, por ejemplo, por citar un ejemplo, en el caso de Buenaventura militarizándola, sino que tiene que haber un despliegue de política social muy profundo. Allí tiene que haber una transformación desde la educación de nuestros jóvenes. Porque los problemas son muy serios. Estas ciudades y estos jóvenes, la única opción son los grupos al margen de la ley. Y eso lo único que hace es alimentar todo ese problema de desequilibrio, de inequidad. ¿Tienen contrapregunta ustedes sobre este tema? No. Vamos a seguir avanzando. Pero antes, contéstenme lo siguiente. ¿Hay conflicto armado o no hay conflicto armado? Mire, yo, el marco jurídico para la paz lo define. Pero me parece que lo fundamental para mí es que la guerrilla, las FARC, si quiere una paz negociada, suspenda sus acciones criminales. Yo ahí sí tengo un contrapregunta. ¿Cuál es su contrapregunta? Colombia está suscrito al tratado, a la Convención de Ginebra, el protocolo número dos que reconoce que hay conflicto armado en Colombia. Cuando ustedes dicen que no hay conflicto armado, quiere decir que ustedes desconocerían esos tratados internacionales a los cuales ya está constitucionalmente Colombia suscrita. Lo que nosotros hemos dicho, Natalia, es que la prioridad para buscar una paz negociada es que las FARC suspenda toda acción criminal. Pero hay o no hay conflicto. Y eso para nosotros, el marco jurídico para la paz hoy lo define. Es decir, que hay un conflicto y es una ley de la República que está en el ordenamiento constitucional. Pero en la búsqueda de una paz negociada, lo esencial es que tiene que haber una suspensión de toda acción terrorista. No es cierto que, por ejemplo, para reconocer las víctimas, tenga que haber un reconocimiento solamente de que hay conflicto. Los procesos de negociación internacional como el de Irlanda y España muestran claramente que negociando con esa precisión, incluso con grupos terroristas, con condiciones muy claras, prevalece siempre el respeto a las víctimas, el derecho a las víctimas. ¿Y el recurso de ese producto narcotráfico también habrá que regresarlo, buscarlo, qué hacer con eso? Eso no se puede desaparecer. Eso no se entran. Por eso yo digo, bueno, ¿qué es lo que está negociado en el punto de política antidrogas? ¿Cuál es el verdadero alcance? Porque aquí lo que está en juego es la plata. ¿Son cuántos cientos de miles de millones de dólares durante cuántos años? ¿Dónde están esos recursos? ¿Se va a utilizar un proceso estos qué? ¿Para legalizar esa riqueza? ¿Qué se pretende con esos recursos? ¿Cuál es el propósito, por ejemplo, cuando se proponen las zonas de reserva campesina? ¿Hacia dónde quiere llegar las FARC en ese reconocimiento, en lugares donde ellos han ejercido control y donde tienen los cultivos ilícitos? Usted pone un tema interesante y quiero que lo empecemos a abordar de una vez, y es el siguiente. En las recientes dos semanas, el tema de los militares ha entrado a jugar mucho en la campaña. Le voy a dar un elemento que pasó hoy. Corte Suprema de Justicia condena en última instancia a 37 años de prisión al general Uzcategui por el tema de Mapiripán. ¿Usted cómo ve ese tema? Pues me da un inmenso dolor, debo confesarlo. Yo tenía la esperanza de que la Corte tuviera un fallo favorable. Entiendo que en el fallo de la Corte se habla que no hay ninguna relación de su actividad con el tema, por ejemplo, de paramilitarismo que se les indicaba al general Uzcategui. Descarta que haya sido aliado de los paramilitares que cometieron la masacre, pero como autor por omisión impropia. Lo condena a 37 años. Me duele mucho ver lo que pueda pasar y ese escenario para el país. Yo he creído mucho en todo lo que se ha defendido en el general Uzcategui, en el coronel Plaza, y en tantos militares. Me da un temor muy grande que entonces mañana los terroristas de las FARC terminen sin ninguna pena. Que puedan no pagar cárcel. Eso sí que hace exigente que tenga que haber pago de cárcel. De lo contrario sería un mensaje de una tremenda impunidad para la sociedad. Cuando se escucha al fiscal general de la Nación hablando de servicio social para las FARC como una forma alternativa dentro del marco jurídico para pagar sus penas mientras los militares están pagando 37 años de cárcel. Imagínese usted, y no solo eso, las normas de la Corte Penal Internacional, eso no es posible. Quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad tienen que pagar cárcel. ¿Sean militares, sean paramilitares, sean políticos vinculados a grupos paramilitares o sean guerrilleros? ¿La misma justicia para todos? Claro, es que la ley de justicia y paz, por ejemplo, se aplicó para todos. Se hizo reducción de penas, pero se exigió cárcel. Porque es que lo escuché esta mañana diciendo que usted hará todo lo posible para que los militares que están en la cárcel por los temas de los falsos positivos puedan recuperar su libertad. No, a los falsos positivos no. Los falsos positivos todo el peso de la ley. Lo que nosotros hemos planteado es que quienes están condenados por actos relacionados con el servicio puedan tener una libertad provisional. Hoy hay una cosa muy grave. ¿Actos cuáles actos? Y es que se está planteando hoy que producto de las negociaciones con el terrorismo de las FARC en La Habana se le dé el mismo tratamiento a los militares. Eso me parece que es inaceptable para la sociedad. La condición de lo que están viviendo los militares, el estar en el monte, en condiciones a veces difíciles, eso también ha generado un choque frente a la posibilidad, usted acaba de mencionar, de esos privilegios que puedan recibir quienes se reinserten en la vida pública. ¿Cómo hacer para que las dos cosas no te vienen desequilibradas si hay una molestia en las fuerzas militares? Un tema muy delicado. Estoy seguro que esta condena de la General Luz Categui va a tener muchas interrogantes y dudas. Y me parece que debe ser un elemento que debe estar muy presente en lo que vaya a ser un proceso de una paz negociada. Que no se vaya a caer en ese extremo de llegar a esa impunidad porque creo que eso generaría un efecto de desmotivación muy grande para las fuerzas militares, para el soldado que está entregando su vida, que mañana puede ser condenado a muchos años de prisión frente a un terrorista, que pueda mañana terminar sin ninguna pena, producto de una paz negociada. Doctor Zuluaga, en algún momento yo lo entrevisté y en ese entonces usted decía que usted suspendería los diálogos en La Habana. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? ¿La convicción o el deseo de llegar a la presidencia y necesitar los votos que están en blanco o que pueden abstenerse? Primero, el acuerdo que hice con la doctora Marta Lucía Ramírez. Buscamos un acuerdo programático, que no solamente era ese punto, sino otros 13 puntos. Y segundo, que no estamos variando las condiciones, que es lo más esencial. Ella, con muy buen criterio, planteó a lo largo de su campaña que le diéramos un plazo a la negociación. Y yo pienso que, como presidente de la República, tengo que estar abierto a escuchar las posiciones de otros sectores. Ese tiene que ser mi talante para poder representar a los colombianos. Y como no modificamos nuestras condiciones y exigencias, me parece que tenía sentido lo que ella propuso y accedí para poder lograr un acuerdo que fortaleciera nuestra propuesta para llegar a la presidencia de la República. Doctor Oscar Iván, usted ha hecho su campaña, alguien ha adelantado algún tipo de conversación, acercamiento, algo en La Habana, alguien ha hecho algún primer contacto. ¿Nombres puntuales? ¿Nombres puntuales? Álvaro Leiva. El único vocero en estos temas soy yo como candidato. Doctor Zuluaga, yo estaba en La Habana hace tres días y se rumoró que habían enviado suyos. Yo le pediría que usted le diga en este momento la verdad al país. Es completamente falso. No ha habido ningún enviado mío, no he tenido ninguna interlocución. ¿No hay ninguna conversación sobre la constituyente? Yo no tengo ninguna interlocución sobre eso y soy el único vocero en ese tema. Vamos a la pausa y ya regresamos en esta entrevista con Oscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático a la presidencia de Colombia. No se muevan, ya regresamos. Quedan muchas preguntas por formular. La Habana hace tres días ¿Por qué Clara López apoya y pide su voto para el presidente Santos? Porque tenemos que seguir avanzando para lograr la paz. Seguir avanzando para tener una Colombia en paz y con pleno empleo. Una Colombia en paz y con un sistema de salud más humano y eficiente. Una Colombia en paz que garantice lo social primero. Seguir avanzando para tener una Colombia en paz y con un nuevo desarrollo en el campo. Una Colombia en paz, con educación de calidad y gratuita en todos los niveles. Sí, somos muchos, somos millones. Vamos a dar nuestro voto de confianza al presidente Santos. Haga valer su voto y vamos a seguir avanzando para lograr los cambios que soñamos. Para atrás, no más. Si tu hijo está atento, aprende mejor. ¿Es cierto? Durante sus primeros años, Pablo desarrollará su cerebro. Dale Infagrow Premium con DHA. Recuerda apoyar su concentración sostenida para un mejor aprendizaje. ¡Oh, no! ¡Ay, qué es mi amor! Infagrow, la marca más recomendada por pediatras. Solo por mañana en Metro, aprovecha 15% de descuento en televisores con tu tarjeta de créditos en Cusur. Regresamos con 360 grados. Regresamos a 360 en este momento hablando con Oscar Iván Zuluaga, quien es el candidato del Centro Democrático a la Presidencia de Colombia. Y lo que vamos ahora es a entrar en una parte que hemos desarrollado desde el inicio de esta entrevista y es darle la oportunidad a líderes de opinión del país, de las regiones, de formular una pregunta. Y en este caso, la va a lanzar Marco Swarch, el director de El Heraldo de Barranquilla. Tiene una pregunta para usted. Veámosla. Por alguna razón, el uribismo no ha arraigado en la costa atlántica con la misma fuerza con que lo ha hecho en otras regiones del país. Incluso el expresidente Uribe se suele referir a Barranquilla como la novia esquiva. ¿A qué atribuye usted, señor Zuluaga, esta situación? Bueno, yo diría que la costa es una de las regiones donde mayor peso tienen las estructuras políticas. Se requieren unas estructuras políticas para movilizar al elector. Cuando uno conoce la costa, uno le dice, mire, es que en la costa hay que ir por el elector. Usted lo tiene que ir a buscar a la casa. Es algo, puede ser cultural, y eso hace que necesite maquinarias, estructuras políticas fuertes. ¿Así hace el lloño y mucho? Para poder mover. Entonces, usted mira dónde están las grandes parlamentarios de la unidad nacional. Están en la costa caribe. Es una movilización impresionante. O sea, hay departamentos, Sucre me parece que eligió siete, ocho senadores, el Atlántico nueve, o ocho, Córdoba, un número similar. Son unas estructuras políticas muy fuertes. Entonces, creo que el efecto de la mermelada del gobierno, si en alguna parte funcionó con una extraordinaria efectividad, fue en la costa caribe. Y eso ha creado dificultades. Entonces, nosotros tuvimos que arrancar por recoger firmas para poder convertir una realidad política y enfrentar esa lucha tan grande. Vimos un repunte en las elecciones de la primera vuelta. Si uno mira las votaciones de nuestras elecciones del 9 de marzo al 25 de mayo, hubo un repunte muy importante. Y creo que vamos a crecer aún mucho más para el 15 de junio. Pero es necesario tener estructuras políticas fuertes para hacer una movilidad. Pero esa tarea no se va a acabar aquí porque le tocaría en cuatro años, con ese mismo peso, en el Congreso de Representado, yendo en contravía de todas las propuestas que usted presenta al Congreso. ¿Cómo va a manejar eso? Yo creo que el resultado de la presidencia cambia mucho el panorama de la gobernabilidad en el Congreso. Y eso me lo indica la experiencia que yo he tenido como parlamentario. Estoy seguro que una vez se produzca el resultado presidencial, hay muchas fuerzas políticas que se recomponen. Hay muchos parlamentarios que les interesa apoyar proyectos de gobierno independientemente de su postura política o del partido de su militancia. Esa es una dinámica que se da en el Congreso. Ahora, la gobernabilidad nuestra tiene una base, que es el acuerdo con el Partido Conservador, que numéricamente es muy importante, tanto en Senado como en Cámara. Invitando a otros sectores va a permitir construir una mayoría que asegure la gobernabilidad en el Congreso. Como en la política es dinámica, diríamos que algunos de Santos se van a cambiar de casa. Bueno, aquí puede pasar cualquier cosa. Natalia, ¿se tiene pregunta? Claro que sí. Yo tengo la inquietud de cómo va a ser usted para gobernar con su jefe, el jefe de su partido, en el Congreso de Colombia. Pues Natalia, yo creo que el presidente va a hacer un papel muy activo y muy importante como senador de la República. ¿Respetuoso? Yo estoy seguro, porque aquí lo que tenemos que defender es unas ideas y hay un compromiso, un compromiso con Colombia, unas propuestas que han generado una gran ilusión, una gran esperanza y desde el primer día hay que llegar a cumplirlo a los colombianos. Y eso significa un trabajo en equipo con las fuerzas políticas que nos están apoyando. Hoy, por ejemplo, tuvimos la adhesión de un grupo importante del Partido Verde, que lidera el senador Iván Name. Concejales, diputados, líderes de todo el país. Entonces, las personas que hoy se sientan identificadas con la propuesta que yo represento, con ellos vamos a construir esa gobernabilidad y el gobierno tendrá que apoyarse en el Congreso. El Congreso tendrá que tener su independencia, su capacidad crítica para garantizar que le cumplamos al país. ¿Ya que habló usted de Alianza y le pregunta? Yo quiero preguntarle. Usted últimamente lo hemos visto tratando de demarcarse un poco del presidente Álvaro Uribe. Dígame, ¿cuáles son las diferencias que usted tiene con el señor Álvaro Uribe Vélez? Pues somos personas diferentes. Yo, por ejemplo, soy una persona de mucha cabeza fría. Soy un líder constructivo. Soy una persona tranquila, muy paciente, estudio muy bien las cosas. ¿Él no? No soy de reacciones inmediatas. Él tiene un temperamento diferente. Es una persona mucho más explosiva, como la conoce el país, luchador, aguerrido. Yo tengo mi propia personalidad. El país la conoció cuando fui ministro de Hacienda. Mi talante generó confianza, credibilidad. Yo soy una persona que siempre busca soluciones. Y en la visión de Estado-Nación, no como persona, que sobre eso también le quiero preguntar, pero en la visión de Estado-Nación, en la visión de gobierno, en lo estructural, ¿en qué va a ser usted completamente diferente a Álvaro Uribe Vélez? Bueno, primero yo tengo una propuesta integral que hay que cumplirle a los colombianos. ¿Cómo lograr un Estado que desarrolle las ciudades y las regiones? ¿Cómo garantizar un Estado ejecutor? ¿Un liderazgo para hacer las grandes transformaciones sociales en materia de educación, de salud, de vivienda? ¿Cómo establecer ese contacto con la ciudadanía, como lo he hecho a lo largo de la campaña? Y eso es lo que define mi estilo. Es que yo llevo haciendo política 27 años. ¿Y de sus propuestas? Yo nací en un pueblo. Yo soy hijo de la provincia. Y yo me he hecho con un gran esfuerzo. Primero como concejal, luego como alcalde. Llegué al Senado de la República, luego estuve en el gobierno, he estado en el sector privado, en la academia. Entonces, he tenido una formación que es la que me ha dado la forma como yo entiendo los problemas del país y como aproximo sus soluciones. Tengo un estilo propio, tengo un sello propio para buscar esos resultados con los cuales me he comprometido con todos los colombianos. Antes de que entremos a hablar de sus propuestas, que son varias, salgamos de dos temas muy gruesos. Uno, ¿cómo vio lo que pasó con la fiscalía y el tema del hacker? Andrés Sepúlveda, que trabajaba en su campaña, que fue liberado y luego recapturado esta mañana. Sí, yo esta mañana escuché a la juez de segunda instancia, que da unos argumentos muy importantes sobre por qué ella la llevó a tomar ayer esa decisión. Sin embargo, sobre eso, ¿cuál es mi actitud? Yo respeto la decisión de la fiscalía y de la justicia. Nosotros ya hemos entregado a la justicia para que sea la propia fiscalía y la justicia la que determine la verdad judicial. Álvaro Uribe Vélez ha dicho que la fiscalía no ofrece garantías. ¿Usted sí cree que ofrece garantías, candidato y con todo el respeto? ¿Usted sabe que si la investigación dice que esta persona está utilizando información reservada y que usted la había contratado, eso tiene consecuencias jurídicas muy graves para usted? Claro, es que no hemos contratado ningún tipo de información ilegal. Yo no he cometido ninguna ilegalidad, ni en este caso ni nunca. Yo siempre he actuado bajo la legalidad y por eso tengo la total tranquilidad de que la verdad judicial brillará y yo no tengo nada que esconderle ni he hecho nada ilegal. ¿Usted confía en la transparencia y lo que está haciendo la fiscalía? ¿Se siente tranquilo ahí de que la fiscalía va a hacer un buen trabajo? Se lo digo porque en los corredores se oye mencionar que hay cierta inclinación a defender otros sectores. ¿Está tranquilo con la fiscalía actualmente? Espero que actúe con total rigor, objetividad e independencia como le corresponde y ese será siempre mi talante como presidente. La independencia de cada uno de los poderes, respetar la justicia, respetar el Congreso, respetar las cortes, el Banco de la República, la libertad de expresión. Esos son los factores esenciales que son los que nos permiten que Colombia tenga una tradición democrática tan importante y esa siempre será mi actitud con cada uno de los establecimientos, de las cortes. Yo he dicho, por ejemplo, que voy a promover una reforma a la justicia y me encantará poder hablar con las cortes. Se había presentado un proyecto en este gobierno o en anteriores, de un proyecto que había liderado el Consejo de Estado con otras de las cortes. Me parece que hay que hablar con todas las cortes sobre ese tema, que nos ayuden a encontrar qué es lo mejor para el país en materia, por ejemplo, de un proyecto de reforma a la justicia. Usted habló de un tema que a mí me parece fundamental y hoy que lo sentimos tan tranquilo, mucho más tranquilo que ayer en otros debates. ¿Esta mañana? O esta mañana que Hassan dijo, Natalia, aquí no hay temas vedados. Se supone que era debate hoy, ¿no? Ya, pero yo sí le quiero preguntar. No, claro, hay que debatir los temas que le interesan al país. En una entrevista también, en que yo le dije, si esta gente no cumple sus condiciones, estas personas que están en La Habana, estos guerrilleros, no se puede pensar en que se van a fusilar 8 mil personas en armas, 8 mil combatientes. Y usted me dijo, yo la siento a usted con ganas de defender a las FARC. Candidato, ¿usted sabe lo que eso significa en un país tan polarizado que usted le diga eso a un periodista? O sea, fue una entrevista difícil por la forma como usted planteaba las preguntas. ¿Qué es lo que yo he dicho? Si las FARC deciden no aceptar mis condiciones sobre la suspensión de las acciones criminales, el país tiene que garantizar la aplicación de la Constitución y de la ley. Y mi actitud siempre será generosa para el tema de la desmovilización y la reinserción. ¿Y de la libertad de prensa, candidato? ¿Está usted listo a que le hagan preguntas difíciles que no coincidan? Bueno, aquí se las... Y seguramente uno como humano comete errores. Y probablemente hay expresiones que de pronto, si en algo ofenden, pues no tengo ninguna dificultad en reconocerlo. Yo le digo una cosa, Natalia. Yo prefiero una prensa desbordada que una prensa amordazada. Yo siento que la gran virtud que tiene nuestro país, y por eso tiene autoridad moral, es que este es un país donde hay libertad de expresión. Y ahora que uno tiene temas como el de Venezuela, sí que la valora más. ¿Pero usted ha sido crítico también, digamos, de la percepción de cómo los medios han manejado esta campaña? Es decir, si han favorecido o no su candidatura u otra. Ha sido muy difícil. Ha habido espacios donde se han cometido equivocaciones, se ha maltratado, se ha tomado parte. Me parece, por ejemplo, que esas reflexiones de Juan Gosaín tienen mucho sentido. Una persona que toda la vida trabajó y trabajó por un periodismo independiente, con mucho rigor. Esas reflexiones que ha hecho sobre el cubrimiento de los medios en la campaña presidencial deben servirnos a todos de reflexión, de autocrítica, en qué tenemos que mejorar, cómo garantizar un mayor equilibrio. Porque es que hay algo que es esencial. Hoy tenemos la reelección presidencial. Y eso marca un hecho. Yo, por ejemplo, analizaba uno de los debates de la semana pasada. Toda la pauta eran entidades del gobierno. En un debate televisado. O sea, uno dice, eso no tiene una presentación. Que en un debate toda la pauta sea del gobierno. Y en un debate donde estamos discutiendo la decisión de la reelección del candidato presidente. Luego, yo sí creo que hay que tener criterios mucho más exigentes, que le den mucho más equilibrio y permitan un cubrimiento mucho más equilibrado. Último tema, antes de que empecemos a hablar de propuestas, y ustedes tendrán un montón de preguntas. Sí, tenemos varias preguntas. ¿Usted cómo manejaría lo que está pasando con María del Pilar Hurtado? El respeto a la ley y a la ley internacional. A ella se le concedió un asilo. Que es una figura que está en el derecho internacional, del cual Colombia también ha sido un país de vanguardia. Y sobre esa base tienen que tomarse decisiones. Miren lo que ocurrió esta semana. Uno en eso no se puede apresurar. No se aceptó que se le revocara en Colombia el pasaporte. Es decir, es que como ciudadana también tiene derechos, tiene garantías. Y no solamente tiene que garantizarle el Estado de Derecho en nuestro país, sino que en este momento tiene una protección en normas internacionales. Da la sensación a veces que haya cierto temor de que ella regrese al país y que sea investigada y que de pronto pueda contar cosas. ¿Hay ahí un cierto susto de que la pueda entrar al país? No, yo no entraría a calificar esto. Lo cierto es que ella hoy tiene un asilo. Por unas circunstancias que el gobierno de Panamá valoró y por el cual le concedió el asilo. Y sobre esa base tiene que cumplirse la decisión del gobierno panameño. Si las condiciones y las decisiones en materia del derecho internacional cambian, pues tendrán que darse las normas que le apliquen en esa materia. Pero no creo que el tema sea cómo abandonar los derechos que ella tiene en materia de las normas internacionales y las normas nacionales para poder suponer por qué ella está allá o por qué no está acá. Natalia, ¿tiene pregunta? Porque también quiero que veamos, los televidentes tienen preguntas para Oscar Iván Zulaga. Veamos una de las preguntas que nos han lanzado nuestros miles, si puedo decirlo, nos están viendo en todo el país, en más de 22 países, con la señal internacional de cable noticias y, por supuesto, a través de las redes sociales. Una de las preguntas que enviaron. Dice Juan Antonio, escribe, Colombia vive de espaldas al mar. ¿Qué propone para nuestros océanos la región Caribe, Pacífico e Insular? Mire, ese es un tema de la mayor trascendencia. Realmente quienes conocen dicen que el control del mundo se da en los mares. Y realmente Colombia tiene la fortuna de tener las dos costas. Incluso el departamento del Chocó es el único en la América del Sur que tiene costa pacífica y tiene costa atlántica. El mar es una fuente de riqueza. El mar es una fuente de oportunidades para las regiones que están cerca de ella. Pero se requiere una concepción totalmente diferente en materia territorial, en materia económica y en materia social. Y esto lo aprende a uno, lo aprende uno cuando va a ver estas comunidades que están al lado del mar. Nosotros no hemos podido lograr que el mar sea un factor de riqueza. El mar ha sido, por ejemplo, en la costa pacífica un factor de desgracia. Porque se han utilizado los puertos, por ejemplo, para todo el tema de las actividades ilegales. Esas tragedias que uno ve en Tumaco, que va en Buenaventura. La costa caribe ha logrado desarrollar una infraestructura en ese sentido que le ha permitido darle un uso mucho más en términos de comercio, de inversión a esa riqueza del mar. Pero Colombia no es un país que exporte, por ejemplo, productos del mar. No es un país que pueda tener beneficios de ecosistemas con el tema del mar. Somos un país muy precario, porque no tenemos ni una activa política de fronteras y menos una activa política de riqueza. Y ahora que estamos hablando del mar, hay que hablar sin duda del fallo de la Corte de la Haya. Lo escuché diciendo, pues que no, que la Corte Constitucional ya había dicho que la instancia de la Haya no iba y que usted se acogía a lo de la Corte Constitucional. Pero doctor Zuluaga, usted sabe que tiene preponderancia un fallo internacional. Esa respuesta no corresponde a la realidad. Sí, yo en eso he fijado una posición clara y es que yo no acataré ese fallo sobre San Andrés. Es un tema muy delicado. Me parece que la sentencia y el fallo de la Corte reafirma que los límites de Colombia no se pueden modificar si no hay tratados que sean expresos en esa materia. Y Colombia tiene el Tratado de Guerra Bárcenas que definió el Meridiano 82 como el límite de Colombia. Yo quiero juntar dos cosas ahí porque hablando de tratados y del tema del Pacífico, los mares, tenemos una pelea en serio con el tema de los tratados de libre comercio porque desde que se comenzó a negociar el tema de los Estados Unidos siempre se habló de infraestructura. No hemos podido tener la infraestructura para poder sacar adelante todo lo que se necesita. ¿Qué vamos a hacer con el tema de carreteras, vías, transporte, ferrocarriles, aviones, todo? Esa reflexión, Julio, es la que me ha llevado a plantear que yo no voy a firmar nuevos TLC. Los que están negociados, los que están acordados, hay que respetarlos, pero no nuevos. Se ha hablado, por ejemplo, un TLC con la China o un TLC con Turquía, que un TLC con Japón. Yo he dicho hagamos un alto en el camino por eso. Porque creo que nos tenemos que dedicar a mejorar lo que tenemos, a poder preparar al sector productivo nacional para que pueda competir, a que realmente se pueda avanzar en políticas internas como la que usted plantea en el tema del mejoramiento de la infraestructura, para poder competir. Por eso yo creo que hay que hacer un alto en el camino. Hay suficientes tratados de libre comercio firmados y ahí tenemos muy buenas oportunidades para poder hacer un mayor desarrollo productivo. Hay más... Generar más empleo e inversión. ¿De dónde? Diez tratados de libre comercio, trece con los que se están negociando y uno que está empobreciendo de forma comprobada el campo. Por primera vez estamos importando más de lo que estamos exportando. ¿No va usted a renegociar el tratado de libre comercio con los Estados Unidos a pesar que todas las cifras muestran que está empobreciendo el campo? Debo ser franco, no es viable una renegociación de los tratados de libre comercio. Me parece que la política debe ser preparar y apoyar para que ese sector agropecuario pueda competir. El domingo estuve hablando con los campesinos en Boyacá de dignidad agropecuaria y hablábamos de eso. Y ellos me decían, si logramos las propuestas que usted ha llevado, que nos está planteando en este acuerdo, nosotros vamos a estar en condiciones de poder enfrentar la competencia. Los subsidios de Europa y de Estados Unidos, doctor Zuluaga, ¿con qué plata va usted subsidiar de igual manera a los colombianos? Hay recursos. Cuando yo estuve en el Ministerio de Hacienda, los recursos del Ministerio de Agricultura ascendían para el Ministerio de Agricultura a 1.5 billones. O sea, hay 5.2 billones. Se puede. Hoy hay recursos para hacer una transformación, un mejoramiento del sector rural. Pero tiene que ser sobre esa base, no simplemente regalar una plata, sino que hay una transformación productiva para que ellos puedan competir. Hay una gran interrogante, nos lo están enviando también nuestros televidentes y le quieren preguntar. Acá es la primera vez que tienen los televidentes la oportunidad de preguntar. Esto le manda Alicia Lucía Torres. Dice, ¿qué garantías se le ofrecería a los jóvenes egresados en materia de empleo? Tema puntual, empleo. Muy bien. El tema del empleo. El tema del empleo tiene dos componentes esenciales. Uno, el tema educativo. Y otro, el tema de la inversión. ¿Por qué? Si no hay inversión, no se genera empleo. El empleo no se genera por decreto. Pero si no hay un buen sistema educativo que cree una mano de obra calificada, no vamos a generar el empleo que necesitan los colombianos. Un empleo de calidad, un empleo de mayor valor agregado, formal, de mejor remuneración. Y por eso hay que trabajar de manera simultánea en esos dos frentes. Mi propuesta educativa busca eso. Cómo crear las condiciones para que los jóvenes tengan las posibilidades de educación, de prepararse de acuerdo a sus intereses, de cómo podemos avanzar en un esquema de educación superior, de formación técnica, tecnológica y universitaria, pero que esté conectada con las necesidades productivas de las regiones. Porque lo importante no es que el empleo se genere solo en Bogotá. En Bogotá hay empleo. El problema es el resto de las regiones del país. Y esa inequidad es la que crea unos grandes desequilibrios. Por eso hay que trabajar en esos dos frentes. Es una política muy activa de inversión. La inversión para mí debe tener dos prioridades esenciales, que es el sector agropecuario y el sector industrial. Ahí es donde se genera el 30% del empleo. Y esto tiene que estar complementado con mi propuesta educativa, que es tan ambiciosa para los colombianos. Y por la vía del empleo, doctor Oscar Iván, por la vía del empleo, en la remuneración, se dice que usted acabó con las horas extras. Si las acabó o no las acabó, o la recuperaría para que la gente tenga mejor ingreso. Mire, ese es un tema, y le agradezco la pregunta. En su momento fue una decisión difícil. Era el año 2002. Colombia tenía 18% de tasa de desempleo. Era la primera vez que yo llegaba al Congreso. La Contraloría advertía que si no se hacía algo, el país iba a llegar a 25% de tasa de desempleo. Y se iba a generar una gran destrucción de empleo. Se tomaron medidas como esa para poder evitar que se destruyera empleo. Se logró reactivar el empleo. En los dos primeros años se generaron cerca de 350 mil nuevos empleos. Se reactivó un tema que eran los jóvenes. La modificación que se hizo al contrato de aprendizaje permitió que muchos jóvenes pudieran ser contratados. ¿Yo qué creo hoy? ¿Cuál ha sido mi propuesta? ¿Se pueden recuperar? Yo prefiero aumentar el salario mínimo y mi propuesta de prima de vivienda. Creo que hoy sería mucho más de mayor impacto poder avanzar en esos dos frentes para mejorar el ingreso de los trabajadores. Tenemos que ir a la pausa obligatoria y ya regresamos para seguir con esta entrevista con Óscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático a la Presidencia de Colombia. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos con más, muchas más preguntas. ¿Por qué queremos una Colombia distinta? Yo quiero un país donde nuestro presidente tenga claro cómo y dónde obtener los recursos para solucionar los problemas más graves que tenemos los colombianos. O en otras palabras, quiero un país en el cual a nuestro presidente le basten esos cuatro años de gobierno para que nos cumpla lo que nos prometa. Yo sueño, sueño con ser feliz y usted, usted lo puede lograr. Gracias, gracias. Porque no podemos ser desmemoriados ni amnésicos, porque yo sí apoyo la paz, pero una paz verdadera, una paz duradera, sin demagogias. Una cosa es lo que queremos oír, pero otra cosa es lo que vamos a vivir. Ojo con eso. Como el artista que pintó el cuadro más grande de Colombia por la paz, 62 horas sin dormir y en completo silencio, digo, ya no hablemos de paz, hagamos paz. Menos palabras, más hechos, por Colombia, por nuestra gente. Yo soy deportista y posiblemente ustedes también, y así como deportistas profesionales necesitamos el respaldo de nuestro presidente. Yo soy cubano, vivo en Colombia hace 20 años. Me siento colombiano y me duele este país. Me asusta que muchos colombianos tengan que vivir lo que yo ya viví. Yo quiero que mi Colombia sea un país en el que nuestro presidente haga respetar y valer los derechos naturales de cada ciudadano. Por ejemplo, seguridad social, para todo ciudadano, para nuestros actores, para sus actores, en el que se puedan trabajar y se sientan respaldados socialmente, en el que podamos tener libre expresión, en el que podamos viajar por nuestras carreteras tranquilamente, sin ningún problema. Pero sobre todo, que se cumpla la palabra. Eso quiero. Oscar Iván Zuluaga, presidente. Del lado de los colombianos. Once gladiadores en la senda de la victoria. Cuarenta y siete millones de almas vibrando por un sueño. Un país entero unido por la magia del fútbol. Estamos contigo, Colombia. Efecti, el giro oficial de nuestra selección. Solo por mañana en Metro. Aprovecha 15% de descuento en televisores con tu tarjeta de crédito Centro Sur. Regresamos con 360 grados. Regresamos 360. Hoy con una entrevista con el candidato del Centro Democrático a la Presidencia de Colombia, Oscar Iván Zuluaga. Julio, hay pregunta también de otro generador de opinión. Así es. Vamos a ir a Valladupaco, que está con nosotros la directora del diario El Pilón, Alba Quintero, que tiene también una pregunta para nuestro invitado hoy, el doctor Oscar Iván Zuluaga. ¿Cuál sería su compromiso con el proyecto Ruta del Sol, teniendo en cuenta que en esta región del país, este proyecto ha tenido muchos inconvenientes y muchos atrasos con el tema de consultas previas? Es una prioridad. Como ministro de Hacienda, yo logré la financiación de Ruta del Sol. Fue un gran esfuerzo. Es la gran obra de ingeniería. Son mil kilómetros para comunicar el centro del país con la costa caribe. Son tres tramos. El tramo uno avanza, digamos, en una parte, en el 50%. La otra apenas, entiendo, se logró superar unos problemas técnicos. Ahí se perdieron casi cuatro años. El tramo dos es el que mayores resultados tiene. Y el tramo tres, que es el que influye directamente en el caso de la pregunta, ha tenido unas dificultades de tierras y de consultas. Se requiere esa solución inmediata, perentoria, porque no es un problema de recursos. Las vigencias futuras existen, la plata está, las firmas de ingeniería, los diseños, todo. Pero se requiere una gran celeridad y un gran compromiso en capacidad de ejecución. En Colombia tenemos un problema serio, es que todo lo dejamos para después. Entonces, ese proyecto va a cuatro, va a cinco, va a diez años, cuando las necesidades son ahora, porque en seis años ya no va a servir. El problema es la ejecución. ¿Cómo acelerar? El problema es la capacidad de ejecución. Yo creo que se requiere un compromiso muy grande desde el mismo momento del diseño, de la contratación, del seguimiento, de la ejecución. Esas obras requieren un gran, gran liderazgo, una gran capacidad, mucha flexibilidad para poder superar los problemas y encontrarle soluciones, porque el problema es que el costo de oportunidad de demorarlas es muy grande para el país. Están los recursos y no se puede avanzar en la obra. Natalia, hay temas que no podemos dejar pasar de lado y le voy a dar para que usted escoja y pregunte. Salud, educación y justicia, ¿por dónde apunta usted? Pues yo voy a hacer una pregunta que tiene que ver con los tres. Y es que cuando en estos días de debate, obviamente los periodistas nos preparamos, doctor Zuluaga yo lo miraba y recordaba los debates de Alfonso López Miquelsen, de César Gaviria, de Belisario Betancur, y ¿sabe qué? Sí, ustedes todos dicen casi todo lo mismo en épocas de debate. ¿Por qué no pudieron ellos? Y vamos a creer que usted sí puede. En eso consiste toda elección, y no solo en Colombia, en cualquier parte del mundo. Uno tiene que hablar de los problemas mientras no están resueltos. ¿Qué tal un candidato que no hable de educación, que porque los otros no han hecho, cuando no está resuelto el tema de educación? Pero no es hablar, claro que es hablar, pero si ellos no han podido bajar el empleo, si ellos no han podido impulsar la infraestructura, si ellos no han podido dejar a Alfonso López Miquelsen con el compromiso que tenía con el campo, ¿por qué usted sí? ¿Qué tiene usted de diferente? Bueno, yo le estoy ofreciendo al país una trayectoria donde he hecho cosas muy importantes. Yo fui alcalde de mi pueblo, hice una gran revolución en educación, fuimos el primer municipio que municipalizó la salud, y logramos conectar todas, todas las vías del campo que no existían, grandes progresos en materia de reducción de la pobreza. Para eso sirve la experiencia pública. Cuando estuve en el Congreso, aprobé leyes muy importantes para el país que han ayudado a resolver problemas. Siendo ministro de Hacienda, manejé la peor crisis de la economía global, no sacrificamos un solo programa social. Realmente en la crisis, Colombia sufrió menos por eso. Logramos sostener los recursos para todos los programas sociales. Esos son los elementos que me permiten con claridad saber que se pueden hacer las cosas. Porque yo toda la vida he sido un ejecutor y he construido una propuesta concreta que se puede realizar, que se puede materializar, porque soy un hombre de acción. Yo concibo, yo concibo el liderazgo público, es para ser, para ser. La mayoría de los liderazgos públicos muchas veces se quedan en hablar, en proponer. Mi afán siempre es actuar, hacer. Y por eso tengo una gran ilusión para demostrar a los colombianos que puedo cumplirles cada una de las propuestas que yo deseo. Julio, tres temas. Tengo dos cosas que quiero preguntarle antes. ¿Familias en acción lo va a acabar o lo va a dejar? Lo vamos a fortalecer. Cuando yo llegué al Ministerio de Hacienda, teníamos un millón y medio de familias en acción y lo entregamos en dos millones, quinientas, seis, quinientas, sesenta mil. Casi dos millones, seiscientas. Lo vamos a fortalecer. ¿Cómo? Estamos, por ejemplo, pensando en el programa Mujeres Emprendedoras. Que las mujeres que reciben un apoyo mensual ahorren una parte. Lo ahorren durante un periodo de tiempo, seis meses, nueve meses. Y ese ahorro, el Estado les dio un recurso adicional. ¿Para qué? Para que se vuelvan mujeres emprendedoras. Mujeres empresarias que puedan recibir capacitación, orientación y tengan recursos para desarrollar un negocio en los áreas y en los sectores donde viven. Lo voy a fortalecer. Metro. Los habitantes de Bogotá están desesperados con el tema de la movilidad. ¿Va a haber metro? ¿No va a haber metro? ¿Pedazo? ¿Qué va a pasar al fin con ese tema? Increíble. Ustedes saben cuánto construyó Panamá una línea del metro en tres años y medio. Eso está inventado. Hay que tener una gran decisión política. Nunca ha habido problemas de recursos. Cuando yo fui ministro de Hacienda, aseguramos que el gobierno financiaría el 70% del metro. En aquel entonces el alcalde era Samuel Moreno. Entonces el problema es que la nación tiene toda la disposición. Uno de mis compromisos es ejecutar la primera línea del metro. Toda la voluntad política para poder impulsar, apoyar a las autoridades locales. Pero hacerlo, hacerlo. Pienso mucho. Panamá en tres años y medio lo hizo. Natalia. Usted dice que usted es un gran ejecutor y yo soy una gran escéptica. 69% del presupuesto se está yendo en la guerra. Si las FARC no cumplen sus cinco condiciones y usted vuelve a ese escenario, vuelve a Colombia, a convertirlo en ese escenario de guerra, ¿con qué va a hacer todo lo que nos está prometiendo? ¿Con qué plata? Exactamente. Respóndame, por favor, matemáticamente. Matemáticamente, Natalia. Yo con solo dos impuestos, extendiendo el impuesto al patrimonio del 4 por mil, van a ser 10.5 billones de pesos. Tengo una gran fijación. El tema de los delitos económicos, que es la gran fuente de evasión del país. 15 mil millones de dólares que no tributan. Y mantenemos el 69% en la guerra si las FARC no cumplen sus condiciones. No, mantenemos el presupuesto que hoy tiene el militar. El presupuesto de defensa vale 25 billones. Yo voy a llevar educación a 32 billones de pesos, que hoy están cerca de 25 billones en el primer año. Esa va a ser la señal para el país. ¿Con reforma tributaria hay necesidad de esa reforma tributaria? La gran reforma es extender estos dos tributos y luchar para que la economía crezca más, simplificar, incluso he dicho, me parece que es un error lo que se hizo en la última reforma tributaria grabando a la clase media. Los ingresos entre 4 y 10 millones de pesos. Se les ha quitado ingreso. Se les ha quitado ingreso. Y me parece que ese es un contrasentido. Ese es un error que hay que corregir en la presentación de nuestro proyecto. Te voy a contar 4 por mil. 4 por mil. Lo voy a extender. 4 por mil e impuesto al patrimonio. En este momento nos escriben, debo decirlo, la página de Cable Noticias ha colapsado en el sentido de la cantidad de preguntas que le están enviando, por supuesto no las podemos formular todos, pero sí queremos hacerle algunas preguntas a quemar ropa. ¿Se reforma la Procuraduría? El debate hay que abrirlo. Estoy dispuesto a que se abra el debate, no por razones circunstanciales de una persona, sino para saber si es conveniente o no lo que se acordó en la Constitución de 91. ¿Reforma total a la justicia o a la fiscalía? Reforma integral a la justicia, pero con una orientación pensada en el ciudadano. ¿Cárceles? Las cárceles hay que construir más por concesión, pero se requiere un sistema educativo, porque hoy los que llegan a las cárceles son jóvenes. Entonces el problema no es construir más cárceles, sino educar para que los jóvenes no lleguen a las cárceles. Al regreso seguro, ¿cómo va usted a garantizarnos que no se va a volver a repetir ese funesto escenario en el país? Hay un problema con unas familias que realmente defraudaron al Estado. La mayoría de ellas ya se les exigió que devolvieran los recursos. Tiene que ser un proceso transparente, tiene que ser un proceso en función de lo que representa cada uno como productor. Los recursos que se asignaron en la parte de agricultura cuando yo estaba en el Ministerio de Hacienda en el alto porcentaje era para beneficiar a los pequeños productores. Y esa tiene que ser la política. Pero la política también tiene que permitir el espacio del mediano y del grande, porque el grande genera más empleo. Por ejemplo, en el café, y en eso siempre hay una coincidencia incluso con la izquierda, reconocen que el gran empleo en el café lo generan los grandes cafeteros. Entonces hay que pensar en una fórmula integral que proteja y que estimule la inversión, que respalde fundamentalmente a los pequeños, pero que realmente también le dé garantías para que todos puedan producir. Al final lo que se trata es que haya inversión y que haya empleo de calidad. Pregunta puntual. ¿Ministerio de Seguridad y sacar la policía del Ministerio de Defensa? No estoy de acuerdo. Me parece que ese es un error enorme. Eso le quita la unidad a las fuerzas militares. Lo que propuso el señor presidente candidato Juan Manuel Santos. Acabar el servicio militar obligatorio si se llega a un acuerdo firmado de paz con las FARC. Yo he dicho, siempre he defendido la tesis, que debe ser un desmonte gradual, porque no estamos en condiciones de hacerlo de manera inmediata, buscando cada vez una mayor profesionalización. La contraparte ha hablado ya casi que de nombres para el gabinete. ¿Usted ya tiene organizado el suyo, ya tiene nombres? ¿Puede anticiparnos algo? No, lo primero es ganar. Voy a ganar el domingo y a partir de ese momento me dedicaré con toda la serenidad a poder evaluar el equipo de gobierno. ¿Qué pasa si el jefe de su partido, Álvaro Uribe Vélez, le dice que termine el proceso con los que ustedes llaman terroristas o narcoterroristas de las FARC? Yo estoy seguro que la propuesta que yo voy a liderar va a tener total respaldo. En la bancada del Centro Democrático. Reconoce mi liderazgo y la voluntad de la búsqueda de una paz negociada. Y tenemos una última pregunta de generador de opinión que es importante que la escuchemos y con esta concluimos. Veámosla. Candidato, si usted no gana las elecciones este próximo domingo, ¿a qué se va a dedicar? ¿Cuál es su plan B si pierde las elecciones este domingo 15 de junio? Seguir trabajando por Colombia. Yo siempre he considerado que las personas somos circunstanciales. Lo que interesa son los proyectos. Creamos un partido del Centro Democrático. Tenemos un gran compromiso con Colombia. Seguir defendiendo esas ideas, buscando un partido que le den unas opciones a muchos jóvenes y que muestre que la política se puede hacer de manera clara, decente, con ideas, con propuestas. Seguiré haciendo lo que he hecho toda la vida, luchar en la defensa de unas ideas. Candidato, Oscar Iván Zuluaga, muchas gracias en nombre de este canal de 360 de Cable Noticias y también a Natalia de lasdosorillas.com por haber aceptado esta invitación, Julio, por supuesto. Muchas gracias a usted, Natalia, Julio. Y la mejor de la suerte es en un proceso electoral. Hazán, muchas gracias por la invitación y espero ganar la presidencia el próximo domingo. A ustedes, gracias por acompañarnos. Y recuerden, la cita es mañana a la misma hora, a las 8, para seguir atendiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos.